Así que sin mayor preámbulo, pues vamos a iniciar. Bienvenidos, aquí lo prohibido es prohibir. Ya saben nada más la dinámica, levantan la mano, esperan el micrófono. Y bueno, por supuesto que no pretendemos saberlo todo, pero si en algún momento tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna retroalimentación, con todo gusto lo podemos ver. Digo, no pasa más allá de que, pues en vez de aclarar la duda, los dejemos todavía más confundidos. Así que vamos a iniciar. Servido y amigo, Alfredo Zaragoza, vamos a ver el tema Declaración Anual de Personas Morales 2020. Y miren, lo que tenemos ahí es la determinación del resultado fiscal, es propiamente la mecánica o el cálculo, recordemos que la fracción quinta del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me obliga a mí como persona moral a tener que pagar un ISR, a tener que determinarlo y en consecuencia presentar una declaración anual. ¿Sale? Recordemos que este impuesto se causa por ejercicio y a lo largo del mismo, pues tuvimos que efectuar pagos a cuenta del impuesto, los denominados pagos provisionales. Y miren, nada más unas advertencias antes de iniciar. Yo le llamo esto un poquito el detox fiscal. Uno, la Ley del Impuesto sobre la Renta graba la obtención de ingresos. ¿Estamos? Porque luego por ahí, como que de a poco se ha venido metiendo aquí en la cabecita esa idea de que lo que graba es la emisión de comprobantes. Entonces, yo sé que son la mejor herramienta fiscalizadora del fisco, yo sé que es lo que me precarga la declaración anual, pero la ley no graba la emisión de comprobantes, ¿eh? Ahí estamos. A nivel contable, que como estábamos azotados hace un año, no sé si se acuerdan, ¿no? Que el estado de flujos de efectivo, que el estado de cambios en el capital contable. A nivel contable, la contabilidad es una técnica que no registra tampoco comprobantes fiscales. Registra operaciones de carácter económico. ¿Sí? Pueden revisarlo, ¿eh? No me lo saqué de la manga. Norma de Información Financiera A1, ahí lo establece. Ahí me dice operaciones económicas. No legales, no fiscales, ¿eh? Y bueno, lo que tenemos aquí es la base grabable. ¿Cómo llego a la base grabable? Confrontando de manera natural lo que son mis ingresos con mis deducciones autorizadas. Y una vez que disminuyo la PTU que yo pago, ojo, la que yo pagué, pues tengo mi utilidad. Hasta ahí todavía no determinamos la base grabable. Bueno, vamos a tener además que disminuir pérdidas fiscales pendientes de aplicación si es que las tuviéramos. Si no hubiera pérdidas fiscales, sería la única situación donde el resultado fiscal sería totalmente coincidente con mi utilidad fiscal. Una vez que obtengo mi resultado fiscal, pues le aplico la tasa impositiva. ¿Cuál tasa? Del 30%. Tengo el impuesto del ejercicio. Y miren qué bonito se ve ahí. Así bien minimalista, no tan cargado. Digo, ya lo complicado de pronto es llegar a los ingresos, las deducciones y todo este rollo de la conciliación contable fiscal. Pero más o menos, para aquellos que no sabían cómo se veía un resultado fiscal, más o menos así se vería a nivel de papel de trabajo. Ahora bien, en este punto sería importante también reflexionar ¿qué entendemos cada uno de nosotros por llevar la contabilidad? Porque cada quien trae como su propia idea, y no hablo solo de colegas. De pronto cada quien trae su propia idea, porque quizá para algunos llevar la contabilidad representa dar acusas de declaración. Y mire, aquí está la línea de captura del mes. Y mire, le hice todo menos la diota. Yo vengo de un mundo raro, diría mi tocayo José Alfredo, de un pueblo, una colonia, donde quién sabe por qué los contadores no hacen la diota. Lo más curioso es que esto ya aparece también dentro de la opinión de cumplimiento, pero no la hacen. Entonces miren, vean todo el cúmulo de información con lo que tiene que cumplir una persona moral, que ojo, no se salva el reciclo. Recordemos que el apartado del reciclo también me manda el artículo 76. Y ahí tenemos obligaciones no solo de fondos sustantivas, sino también las formales. ¿Cuáles son las formales? Aquellas que no tienen nada que ver con el pago. Llevar contabilidad, emitir comprobantes, presentar declaración informativa, y que igual lo tengo que cumplir, si yo no lo cumplo, me tiene que coaccionar la autoridad fiscal. Oiga, ¿qué es coaccionar? Bueno, mira, te va a hacer manita de puerco. Lo cumples porque lo cumples. Y si no, pues, mira, no sé, se me ocurre que te puedo restringir sellos digitales. Digo, solo por decirlo menos, antes como que nos espantaba la multa, ¿no? Ay, me van a multar. Había unos que decían, pues se paga la multa, me autocorrijo. Ahora vieron que nos duele el dejarnos sin poder facturar, no puedo facturar, no puedo vender, no puedo facturar, no puedo cobrar. ¿Sí? Pero miren, hay que analizarlo, ¿eh? Obligaciones que tienen que ver con cuentas fiscales, como las cuentas olvidadas, la Cufin, la Cuca, ¿sí? Método de evaluación de inventarios. Allá en mi rancho, allá donde nací, por ejemplo, cuando son prestadoras de servicios, llegan al apartado del anual, donde dice costo de lo vendido y ¿qué creen que le ponen? No aplica. Que porque dicen que una prestadora de servicios no tiene costos. Mire, aquí mi balanza da fe de ello. Puro ingreso contra puro gasto. Entonces, aguas, ¿eh? Por ahí podríamos estar dejando de cumplir algo de todo esto. ¿Cómo vamos a presentar la declaración anual? ¿Cómo creen? Esto ya viene desde 2019, ¿eh? Prácticamente timbrando CFDIs. Bueno, de origen en 2019 no era así. Sale la declaración electrónica, formato electrónico del ejercicio, y este se precarga, como lo sigue haciendo hoy día, a través de las declaraciones mensuales. Sólo que a partir de 2022, quizá algunos sean muy jóvenes para recordarlo, pero a partir de 2022 surge el formato electrónico prellenado, impuesto sobre la renta, pago provisional para personas morales del régimen general. Entonces, miren, ahí está la importancia del comprobante. No es que grave el comprobante, no es que contabilices el comprobante, sino que habrá que reflexionar que cada que le vayas a puchar enter para timbrar un comprobante, ve toda la responsabilidad que te cargas, ¿eh? Estás prellenando la declaración mensual, pero adicional a ello estás prellenando la declaración anual. Y si no me crees, pues nada más voltea a ver la nómina. Los sueldos y salarios, eso sí, el CFDI se precarga directo al formato de declaración anual. Oiga, me equivoqué. Corrige. ¿Dónde le edito? ¿Dónde le borro? Regrésate. El error está en febrero, te me vas a presentar complementaria del mes de febrero. Híjole, contador. A ver, espérame, 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 espérame. ¿No ya hiciste el cierre y el presierre fiscal? ¿Qué fregados tienes que andar ahí todavía metiendo complementarias? Aguas, ¿eh? Porque aparentemente es uno de marzo. Yo efectúo alguna presentación de una complementaria y aquí el reto va a ser cuánto tiempo va a tardar en reflejarse el cambio. Ahora, ubico la declaración defectuosa y si está mal un comprobante ¿qué tengo que hacer? Cancelar, corregir o si me faltó algo incluso pues emitir, ¿no? Ya fuera de tiempo. Pero o sea, esa es la importancia que radica del comprobante fiscal. El comprobante fiscal. pero lo siguen emitiendo extemporáneamente y que ahorita en el break del curso de que hago la factura global, público en general y que ¿qué creen? Que el cliente otra vez me dejó en visto. mire, me vio a los ojos conta, me dijo te pago en el mes es más, anótale transferencia electrónica y ¿qué creen que pasó? No pagó. ¿Y qué creen que hizo el conta? ¿O qué tenía que haber hecho el conta? Cancelar, ¿no? Regla 271.39 resolución miscelánea si no te pagaron vuélvela a emitir con PPD pago en parcialidades o diferido. Oye, hay que cancelar esta factura porque se te duplicó el recibo de nómina se te duplicó la factura de ventas ven que ya hay muchos sistemas que no se instalen en la máquina voy a un sitio de internet me logueo con mis llaves y literalmente facturo online ¿y qué creen que pasa? que luego se va el internet, ¿no? está así como que ¿y qué pasa cuando algo no sirve? ahí en mi rancho cuando algo no sirve o push the button y luego cuando se restablece el bendito internet ¿qué creen que pasó? mi factura está tres veces mi recibo de nómina está dos veces y justo cuando lo iba a cancelar ¡hey, conta! ya va a empezar la posada boquita, 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 boquita ven y no ¡ay, la cancelo mañana! y luego ya estoy aquí me dijeron ¿quieres chambear? mira, da una plática y antes fui al baño me vi al espejo me acordé de esa factura que no cancelé y me dije ¿por qué eres así? ¿no? miren la mentira indicar que una operación se cobró cuando no fue así regla 271-39 ¿qué tendremos que analizar aquí? ojo, contadores esa regla me perjudica o me beneficia de cualquier manera caer en cualquiera de estas situaciones yo entiendo que termina siendo una debilidad de control interno no hay sólidas políticas de facturación y pretexto hay de todo el contribuyente en pequeño el RIF el RECICO no sirve la página del SAT eso ya lo sabemos háblame de algo nuevo y las grandes empresotas las institucionales las de grupo ¿cuál creen que es la piedra de tropiezo? no vean a su compañero el sistema eso es como la miscelánea si el software el sistema el RP no me está ayudando me está perjudicando es que ¿qué cree? mi sistema no me deja cancelar me lo cancela interna o administrativamente es que ¿qué cree? aunque aquí no ocupe nota de crédito mi sistema forzosamente necesita una nota de crédito entonces estimados hay que ordenar la casa sólidas políticas de facturación un software un sistema que se acople a mis necesidades y pues para aquellos contribuyentes en pequeño pues hay que meterle la anita ¿no? en cuanto valoras tu salud sigues haciendo ahí facturas a las dos de la mañana que ya se salieron todos de la página en fin vamos con la nómina política de facturación nómina no pagada nómina no timbrada ¿sale? por lo que quieran y manden es que pagamos todavía aquí en efectivo es que el trabajador pues un día desapareció ya no lo vimos o su cuenta nos rebotó la dispersión y ya no se pudo hacer y no lo hemos visto el motivo que quieran y manden pero nómina no pagada nómina no timbrada contador la timbre cancélala ¿sí? miren yo sé que eso de pagarle sueldos atrasados a los trabajadores por aquí casi no pasa ahí en mi galaxia y más cuando fue tema de pandemia llegó a ocurrir mucho ¿y qué creen que pasaba ya? pues que luego ya les pagaban en el mes y cuando el tema del recibo no era tan automatizado pues sacaban el recibo de nómina o CFDI de nómina con las mismas retenciones ojo ese es otro error garrafal porque la persona física paga retiene y calcula el impuesto con base en una tarifa progresiva ¿sí? no es lo mismo pagar dos quincenas en un mes que pagar tres o pagar cuatro o sea habría que hacer todo un recálculo o en su defecto si mi software lo permite vean que volvimos al tema del software aplicar lo que me permite el reglamento ¿no? cuando se me juntan varios salarios en un solo mes subsidio para el empleo lo tuvieron que haber ajustado si bien en 2023 ya no hubo subsidio entregado al trabajador pues si tuvimos por lo menos subsidio aplicable que en todo caso me subsidiaba y me hacía pagar un impuesto menor ¿sale? y bueno miren ahí hay otros para que elijan cuáles son sus áreas de oportunidad donde podíamos tener algún error algún lío y tienen esto que feneció el día de ayer ¿no? esta facilidad de que pues si tenían algún comprobante que tuviera algún error o alguna omisión hasta el día de ayer a las 11.59 lo podían haber cancelado y lo podían haber corregido yo leo y releo la regla estimados yo nunca veo que diga que aquellos que les dio flojera o que nunca hicieron el CFDI que no pagaron el software yo nunca vi que dijera eso de que mira tienes hasta febrero para hacer tu nómina según el artículo 27 tengo hasta el último día del ejercicio para reunir todos los requisitos de mis deducciones ¿cuál era el requisito para que ese CFDI se considerara emitido en 2023? que a más tardar lo hubiera hecho ayer y que la fecha de pago indicara cuando fue pagado en 2023 y miren aquí está el tema del comprobante el SAT para efecto de cualquier presunción o incluso con motivo de lo que viene a ser el ejercicio de facultades de la autoridad va a dar por bueno lo que tengamos asentado en el comprobante el problema pues que yo deficientemente timbro mal mi comprobante fiscal y el problema que le estoy haciendo llegar al fisco información que no es y a quien le ha llegado una cartita de amor de estas bueno la de hasta abajo ya ni es cartita esa es taquicardia pura así como que pum 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 mi corazoncito no llora donde regué el tepache no soy humano soy hijo de dios ya la volví a regar revisamos me preguntaban el otro día contador como le hago para que ya no me llegue esto porque el cliente se enoja debería ver como me zarandea cada que llega ahí al buzón o al correo electrónico se enoja conmigo no acuérdate que esto llegó para quedarse no hay modo de que evite que llegue aunque tenga todo bien contador aunque tengas todo bien va a seguir llegando miren les pongo un ejemplo hace tiempo a las dos de la mañana me habla un cliente a mi no me gusta que me hablen esa hora no porque luego no son noticias gratas esas horas y pues todavía estaba medio dormido con cara de chancla arrugada y aún así me regañó en vivo y a todo color no que usted lleva todo bien contador ya ahí me dio un ojo abierto otro desobediente vimos el teléfono y que creen que era obligaciones próximas a cumplir el regaño quien me lo quita una vez pensé que la había cueteado en una revisión profunda ya ven que usualmente estas llegan porque tienes este proveedores que aparecen en la lista negra o luego también llega a ocurrir que no coinciden a propósito de la declaración anual estimados no coinciden los FDIs emitidos o recibidos con los ingresos y con las deducciones y pues si me dio una crisis existencial dije híjole ya volví a regar el tepache ya la cueteé me puse a revisar no les miento estuve como una semana y que creen no me había equivocado dije que pérdida de tiempo pero si encontré diferencias y el problema es que yo era un contador reactivo no era un contador proactivo ni preventivo me di cuenta que el robotito el algoritmo del SAT se le olvida que por ejemplo el ajuste anual por inflación no se timbra se le olvida también que una ganancia por enajenación no queda así la ganancia tal cual en un comprobante y pues se le olvida que la deducción de inversiones no se timbra así de simple bueno no sea el SAT de aquí de Puebla pero al SAT de allá de mi rancho se le olvida que la nómina es una deducción ya sea a nivel de gastos o a nivel de costo de lo vendido y esa es la problemática entonces esto no va a dejar de llegar si su cliente les dice no, no van a dejar de llegar nada más hay que aclarar diferencias por ahí en un curso que di se acercan conmigo al final me dicen contador es que yo escuché y me dijeron ya ven que vivimos mucho del dicen me dijeron cuenta es que un expositor dijo es que en KDEFI dijeron que si se podía dame el fundamento legal no lo tengo pero en KDEFI dijeron que si se podía contador yo escuché que las cartitas invitación no son para aclarar son para pagar y me puse a ejercitar la mente ya ven ratos de ocio justo cuando estaba sentado allá afuera me preguntaban conta donde está el baño bueno creo que creo que todavía no sabían que era conta que pasa si ahorita me equivoco y triplico una factura y que pasa si tengo un deficiente control interno no lo cacho o lo caché y digo al rato lo hago y no lo hice es neta que por menso voy a pagar tres veces el IVA es neta que crees cliente me dieron mis cinco minutos de Latsus Brutus y como estaba bien buena la serie ahí en la tablet pues no cancel estas facturas vas a tener que pagar triple ISR por ese ingreso no miren si no tengo errores aclaro diferencias con la autoridad punto oye manda al becario manda al ingeniero a que estudie la ley de renta o la ley del IVA porque está perdido y que me va a contestar el SAT pues nada más te va a contestar recibido no te va a decir que está bien no te va a decir que está mal es más creo que es una inteligencia artificial la que te responde en todo caso si te equivocaste en el CFDI pues admite que eres humano y que eres hijo de Dios y mira SAT ya voy a implementar mejores controles internos sólidas políticas de facturación punto si pero también los dedos la dislexia porque ven que de pronto en estos formatos prellenados pues no es tampoco un asunto de que como que todo sea precargado no hay que usar los deditos también y era dos mil novecientos y le puse nueve mil doscientos o puse otro periodo que no era etcétera no luego les llegan cartitas invitación porque toda su vida pagaron ISR asimilados y resulta y resulta que lo que tenían que pagar era ISR salarios que hacer ahí híjole bueno pues autocorregirme presentar complementarias y en todo caso aclarar pero en mi opinión no es que mira ya llegó te amuelas y pagas lo que dicen pues por eso rompe récords de recaudación la autoridad por eso le cuesta veintiocho centavos recaudar cien porque nos da frío llega la cartita invitación tu cliente ve que te dio frío lo que dijo el SAT págalo y el control interno sigue igual ¿si? entonces ojo con esto porque toda esta parte es donde ya están llenando la declaración anual ojo eso es lo que tal vez no estamos ahí siendo tan objetivos ya dijimos que si quiero corregir algo en la anual pues debo presentar declaración complementaria la promesa es que en veinticuatro horas se actualiza el formato la estadística y la vida nos dice algo totalmente distinto en mi caso he tenido que esperar hasta cinco o diez días no sé si por ahí a alguien le haya pasado igual y saben que es lo peor que luego si ya tenía un formato con un avance de mi declaración tengo que terminar eliminándolo empezar la de cero y para que ahora si me refleje los cambios entonces es uno de marzo pero yo no sé que tan bueno sea pues que digan ay yo quiero sentir adrenalina yo la voy a hacer el día veinte con todo y que tenga que presentar complementarias ¿no? ahora de esa complementaria puede derivar una diferencia a cargo la promesa con la diferencia a cargo es que puede ser a partir de que pagaste esa diferencia de veinticuatro a cuarenta y ocho horas entonces pues cada quien administre su riesgo ¿no? ¿sale? ¿qué más podemos decir aquí? PTU y viáticos timbrados fíjense que aquí no viene pero también si de anticipos ¿quién de anticipos? sociedades civiles que prestan servicios que están en el título segundo ¿no? tanto la PTU pagada como los viáticos y los anticipos se van a timbrar y se van a precargar en la anual como no deducibles no se me espanten gente les decía en mi pueblo no deducibles porque no se deducen como parte de la nómina se van a deducir en el apartado de gastos y bueno ya le empiezan a meter también ahí candela al formato porque me obliga a cumplir con un requisito de tantos muchos que tiene el artículo 27 ¿cuál es ese? que si efectúo retenciones las pague ¿sí? entonces ¿qué pasa si tengo salarios? tengo pagos de honorarios pagos a recicos pagos a rendadores y no efectúe la retención no me permite jalar lo que no está pagado a nivel de declaración como una potencial deducción autorizada ya antes de la que quejadumbre ¿no? contadores que mi CFDI mi proveedor pues cambia de proveedor no pero es el que me vende barato bueno sopésalo ¿no? riesgo beneficio costo beneficio ¿no? corretealo ¿no? ahí está la liga en el material les compartimos esa liga donde pueden denunciar o en todo caso donde pueden darle seguimiento donde el SAT va a participar como conciliador y miren en el mejor escenario y les corrigen ¿eh? ya sea que les acepten la cancelación les emitan la factura que no les quieren emitir les den el complemento que llevan ahí tiempo correteando pero si no logran ese beneficio pues por lo menos ya documentaron en pos inclusive lo que podía ser una defensa ya documentaron que no están obligados a lo imposible ¿sí? y bueno aquí algunas situaciones muy específicas de cómo conciliar los CFDIs y acuérdense aquellos que auditan o revisan comprobantes lo que deben revisar es el XML no como tal la representación impresa ¿no? esa con cualquier Word me la editan y bueno ya también este mes hoy que es 1 de marzo es el último mes para que ustedes cancelen y corrijan lo que haya que hacer respecto de cualquier CFDI emitido en 2023 esto se replica para 2024 y miren les compartimos también los chismes del SAT esta parte yo nunca la entiendo el año pasado me estoy queje y queje en Twitter ahora en Facebook es que tu porquería no sirve perdón es si hay alguien del SAT pero si me había ofuscado y que creen que me decía don Satanás nuestra plataforma esta funcionando correctamente casi casi cambie de equipo bueno un día fui a la sala de internet del SAT y tampoco servía la cosa la madre esa me dijeron es que aquí como mucha gente lo usa pues yo creo que ya tiene muchas cookies y no se que tanto pero bueno al final tampoco se pudo y porque se me hace muy curioso porque sale un comunicado de prensa y me dice contador que cree don Satanás fíjense que cree ya arreglamos el formato ya lo mejoramos se acuerda que no podía actualizar bien las pérdidas se acuerda que no aparecían se acuerda que no podía editar como que no podía que no podía que no podía